¿Los jubilados van a volver a perder contra la inflación y más avizorando que se viene todavía una espiral inflacionaria? Sí, nosotros lo que pretendemos... No es dar aumentos discrecionales porque se nos ocurre, sino que el objetivo es terminar con un esquema jubilatorio que claramente ha transformado a los jubilados en personas con muchísimas necesidades. Las jubilaciones hoy la verdad que en la Argentina son... no quiero ser muy brutal en el comentario, pero entendemos que las jubilaciones son jubilaciones de muy bajo nivel y que claramente el objetivo es mejorarlas. Dicho esto, y volviendo un poco al inicio de mi presentación de hoy y creo que al inicio de mi presentación de ayer, esta herencia ha sido tan brutal que por supuesto que lo que se espera es que la inflación vaya en... que siga su tendencia incremental y acá los jubilados iban a seguir perdiendo mucho más de lo que venían perdiendo y el objetivo es efectivamente cortar con este esquema perverso, por eso es que uno efectivamente cuando quiere cortar con esquemas perversos tiene que tomarse la atribución de corregir por algún otro método, ¿no? mientras que este sistema, que quien me conoce ha hablado mucho sobre el sistema jubilatorio, bueno, un sistema jubilatorio muy precario y muy venido a menos en términos de ingreso.